Sin ofenderte, no me perteneces a mí, me tú eres de la calle No sabes que una noche sin lujo te detalle Cuando le da fuego a los fillets hasta que se apague, bebé Aquí hay mucha gente, pero pa' te disimular que todo el mundo ya sabe Y todo lo que aporto le gusta jugar con mi manta Namorame rico que cuando la noche se acaba, bebé Sigue tu camino, ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué adivino, bebé Sigue tu camino, ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué adivino, bebé No sé qué me da más musa, bebé Si tenerte o que te me vaya Sale de baña el centro vaya Módelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya Pero dile que él no me da la talla Todas las cosas que hace Maya las calla Y pa' ni el coble compré la pantalla Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you Tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love, maybe Baby, come back, don't make me You should have sex, sex, sex Let me be daily, daily Pa' qué buscarte, si sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estar A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué divino Bebé Dime qué somos Dime qué fuimos Dime qué seremos Depende el peso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos No conocimos Qué diablos que lo quisimos Bebé Ay, pa' chingo Estoy pa' ti Todas las veces de tu vida Pa' ti yo te daría de por vida Queremos a la una diabla Venenosa se me olvida Y quiero otra despedida Ay, pero ya Goodbye Adiós, ayonara No me beses Porque se me para Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara Ay Yeah, pa' ya No me beses Mágame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal No hay que adivinar El corazón mudo De amor no vamos a hablar La bebé está bailando en el tubo Como un case de tubo Lleno de billetes el cubo Y el tubo La bebé está bailando en el tubo Como un case de tubo Lleno de billetes el cubo Y el tubo Espectacular Espectacular Mágame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal No hay que adivinar Y el corazón mudo De amor no vamos a hablar De amor Puedes mirarla pero no tocarla Chiquitita pero brava y boba Saca el animal de la aula De noche en los live de día pa' hablar Déjala, déjala, súper time Y te hace más plata Tengo tu line Cada verano Sube de prime Sube de prime Ya vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? La noche se va a prender el círculo Sube el transporte Y te va a llover Subiendo de nivel Yo no me lo sé Pero aquí tú no quieres parar Y yo no sé Esto es espectacular Espectacular Mágame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal No hay que adivinar Y el corazón mudo De amor no vamos a hablar Puedes mirarla por mejor Te quedé como si tenedor Me tienes que parar la mano Si te llevo parte Ya son tú y no termina Digo ya son chaval Mágame ese aire Que te lo vete en los palos Te vamos Te vamos a hacerlo Y la noche se va a prender el círculo Subiendo el transporte Y te va a llover Chiquiando de nivel Y el amanecer Verita no quiere parar Y ya no se va a hacer Siente el vago Mami siente el vago Siente, 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 siente Descariando en el vago Siente, siente el vago Vago Siente, siente el vago Siente, siente el vago Ningún no quiere Trenando en el vago Kuka, trenando en el vago Trenando en el vago Trenando en el vago Y la noche se va a poner en el vago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vem, 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 vem. Que. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!